Se cumplieron el 100% de las actividades con bastante éxito. En este caso, ustedes han podido hacer muestra de todas las actividades que ha habido, tanto deportivas como culturales, en el cual ha habido bastante afluencia de público. Es importante poder resaltar las actividades y sobre todo la afluencia del público. La actividad de presupuesto son 74.020 en las actividades culturales, en el cual eso ha sido, como le digo, gastado totalmente, porque generalmente incluso hemos recibido apoyo de algunas empresas, en las cuales se han sumado para cubrir algunos gastos que nos han sido necesarios, porque el dinero en todas las actividades que se han recibido no bastaba. Hemos recibido el apoyo de Vitell, el apoyo de Bacus, y entre otras pequeñas empresas que han podido sumar para poder realizar algunas actividades que incluso no han estado presupuestadas. En este caso ya han presentado unas tres, cuatro áreas que han sido prácticamente las encargadas de ser eventos, en el cual ha habido áreas que se han entregado de dos, tres, cuatro eventos, pero la que ha tenido mayor evento ha sido el área de deportes, porque ha habido bastante énfasis en generar lo que es el deporte, en el cual el señor Jimmy Miranda ya justamente el día de ayer ha presentado el informe, porque nosotros tenemos que saber entender que también nosotros tenemos propios trámites administrativos que hay que cumplir, ¿no? En este caso, por eso ya a más tardar el día, la próxima semana, ya estamos con fe de presentar todo el informe.